Muy buenas, soy J.D. y bienvenido en el play, con otra nueva serie de Black Squad. Seguimos la guerra. Vale, esperamos, venga, venga, que tengo ganas de empezar y matar. A ver si me sale como aquel día, que qué pedazo de día fue ese. Que me metí a esta intro con la granada de humo. Hostias, que guapo estaba. Hace tiempo. Ah, coñe, coñe, coñe. Corre, corre. Ah, coñe. Vamos a coger por aquí, vamos a ver si lo cogemos. Por la retaguardia. Bellman. Me mata a mí. Pero esto qué es, me mata a mí. O sea, el otro estaba ahí clavado y no le hace nada y me mata a mí. Uh, uh, uh. Joder, qué susto. Ay, Dios mío. Lo que me pasa muchas veces es que suelto una cantidad de bala para nada. Porque al final no me sirve de nada, no los mato. Pero soy de los tuyos. Viene, viene. No viene. ¿Le han cargado? No. Corre, 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 corre. Ahí va. Hostia. Que soy yo. Bueno, me están disparando los de mi equipo. Ahora la he hecho yo. Fuimos. Qué puntería, man. Me ha remintao. ¿Cómo? Lo siento, chiquilla. Pero voy a tirar una granada de humo, eh. Ihhh. Yo me la quería cargar el cuchillo. No, 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 no. Uh. Hostia. Me ha salvado, pero bien. Vamos. Vamos. Ahora puedo cometer una granada. De mi parte. Hostia. Hostia, hostia, hostia. No veo. Fuera. Yo soy de los tuyos, yo soy de los tuyos. Que nos entran por la retaguardia. O por el lado. Yo que sé. Voy, 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 voy. Me cago en tu padre. No me... Va a entrar, va a entrar. Fuera. 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 Hostia. Hostia, 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 hostia. Es que me pongo nervioso. Me pongo muy nervioso. Y me tambalea todo esto. Corre, corre, corre. Corre. Uy, va. Joder, que asusto. Fuera. Ay. Hostia, que de niebla. Hola. Uy, no me la he comido de milagros. ¿Qué? Que ha dado la vuelta el desgraciado. Que el desgraciado de la huerta. Ay, me cago en su padre. Eso lo hago yo. Que me creía que era de los míos. Creía que era de los míos. Teníamos ganas. Ay, que estaba empata. Oh, no. Uy. Bien. Oh, hostia, me voy a ganar. Hostia, que partida más disputa. Que partida más disputa. Gua. Seguimos una siguiente. ¡Vamos a ver si conseguimos una segunda victoria como la primera! Bueno, esperemos que sea mejor que la primera, porque la segunda, joder, que sufrimiento, la primera, perdón, que sufrimiento de verdad. Bien, 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 bien. ¡Que soy yo! ¡Uuuh! 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 ¡Si no fuera porque tengo tan mala puntería, hubiera matado a más gente! Pero ¿Qué me pongo? Mon nervioso perdido. ¡Que menciona que midio! ¡Que mierda! ¡Que mierda! ¡Que mierda! ¡Que mierda! ¡Vamos a venir aquí para la derecha! ¡Para la izquierda, perdón! ¡Vamos a meternos por aquí debajo! ¡Uff! pero por donde me han venido los tiros pero por donde me han venido los tiros esta quería hacer lo mismo que yo que hago yo anda lleno si es que soy tonto de verdad que soy tonto si yo le he dado a saltar porque no me ha saltado ay dios mio ahí me he puesto yo un millón de veces y me han metido tiros de todos colores quiero pasarme la parte de abajo que es más está muy guapo eso meterse ahí si no me crujen si no me cosen el culo a tiro ahí va que me estaba persiguiendo el hijo de su madre me había dicho meterme venga 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 me estoy poniendo nervioso me estoy poniendo nervioso me estoy poniendo nervioso dale creo que se la han cargado que no me esperaba esta que no me la esperaba vale estamos escarmentado ya ya es que se esperan tiros de todos colores no me pongo el sniper porque sé que no voy a hacer nada es que me pongo perdón me paso por enfrente el tío y me ve oh tío le ha pasado lo mismo que me pasa a mí un montón de veces de verdad ha estado guapísimo el tío como diciendo oye tú tú no eres de los míos no veo pero tú que haces aquí sí que yo guay está distraído tanto conmigo que no ha visto a mis compis bueno a ver no está mal la partida no está mal me gusta me gusta sobre todo cuando ganamos cuando ganamos me encantan las partidas ha aparecido escuchar un tiro Vale, segunda victoria de la tarde y aquí os lo voy a dejar, ya sabéis si os gusta darle a like, compartir, suscribiros para más y nos vemos el siguiente gameplay, adiós.